Dennis Casuncermeño es una artesana que ha dedicado 34 de sus 54 años de vida al oficio de la alfarería. Con sus manos, transforma en barro para hacer vasijas, utensilios y otras decoraciones. En Aguachapán, en el municipio de San Lorenzo, al igual que Dennis, varias artesanas están impulsando el arte de la alfarería en barro negro. Actualmente, ella es propietaria de un pequeño taller. Ella cuenta que aprendió empíricamente y que ahora es su principal fuente de ingresos, ya que ni ella ni su esposo pueden dedicarse al trabajo agrícola como cuando eran jóvenes. Ya han aparecido personas que vienen de Estados Unidos a buscar aquí para ver a dónde está esta artesanía. Y resulta que donde vienen salen llevando cualquier cosita le gusta. Yo les invito, verdad, que puedan venir porque a la verdad este trabajo es un origen muy natural. Este fabricado a mano, este no lleva ningún químico. La alcaldía municipal está implementando los tours de barro con la finalidad de apoyar a estos artesanos, promover la economía local y fomentar el turismo vivencial para que las personas puedan tocar, moldear el barro y aprender un poco de la alfarería rústica. Ernesto Amaya para la Prensa Gráfica, con reportes de María de los Ángeles Román.